¡Suscríbete al canal! En su habitación haciendo algo que según él arreglaría todo, cuando terminó volvió a ordenar todo como si nunca hubiera estado ahí se puso de nuevo la máscara volviéndose a convertir en rico, abajo viendo que los cachorros, entrando para comer se acercó para comer también los cachorros seguían sin hablarse, Chase decidió romper el silencio para darles un aviso, el capitán turbot me dijo que al anochecer habrá una tormenta así que guarden todo y los quiero adentro antes de que empiece, todos, entendido, rico, perfecto, Pasó el tiempo, la tormenta llegó, los cachorros estaban en el cuartel esperando a que terminará, el ambiente seguía tenso, los cachorros estaban callados sin hablarse, fue entonces que rico decidió poner en marcha su plan, rico, oigan chicos, estoy aburrido está bien si vemos una película, es que, es una buena idea rico que película vemos, rico, pues estuve explorando un poco y encontré esto, mostrando un disco blanco sin nombre, Rocky, está seguro, no sabemos de que es, rico, pues no la sabremos hasta que lo veamos, ruble, tiene un punto, Chase, bien ponlo, rico puso el disco y empezó a reproducir lo siguiente, Después de verlo los cachorros recordaron todos esos bellos momentos que habían vivido juntos, las misiones, los juegos, y bromas, Marshal, jajaja recuerdo ese día, oye Zuma lamento haberte gritado ayer, Zuma, yo también quería decirte que yo no fui quien te dijo cachorro torpe, Marshal, aún así es verdad siempre arruino las misiones y juegos con mi, Zuma, claro que no haces que las misiones sean más divertidas con tus tropiezo y tus chistes, Marshal, Gracias no lo había pensado de ese modo, Zuma se acercó a Rocky y Rubble para tropezarse también disculparse, Zuma, chicos lamento mucho, haberlos culpado me sentí muy alterado y lo único que hice fue desquitarme con ustedes que no tenían la culpa, Rubble, debimos haber cuidado mejor a Rico, Rocky, si es que me siento muy apenado con lo que te dije eres la mejor piloto que conozco, Sky, muchas gracias y Chase también discúlpame por como te grité ayer, Chase, no hay nada que disculpar, No he sido el mejor líder en estos días con eso del entrenamiento matutino exagerado y los gritos de ayer, Rocky, pues admito que exageraste un poco con el entrenamiento matutino, Zuma, pero entendemos que es mucha tensión, los cachorros se dieron un fuerte abrazo grupal hasta que notaron a Rico mirarlos con cara de alegría, Marshal, oye Rico que esperas, únete, anda, Los cachorros se abrieron para que Rico se uniera al abrazo, Rico camino con cuidado se unió al abrazo, las cosas habían regresado a la normalidad, en el cuartel a la mañana siguiente los cachorros se despertaron temprano pero no para un ejercicio matutino sino por una llamada de ayuda, La tormenta dejó muchos destrozos en la ciudad, basura en las calles y la playa, mascotas perdidas y atrapadas en lugares altos algunos edificios no estaban estables y los cables eléctricos se cayeron y cada minuto recibían más llamadas de ayuda, Ruble, Chase, ¿qué hacemos? Chase, déjenme pensar, lo tengo Marshal, tú revisa que nadie esté herido con tu ambulancia, Zuma tú limpiarás la playa, es que tú ayuda a buscar las mascotas perdidas, Ruble y Rocky reparen todo lo que puedan yo me encargaré del tráfico, Marshal, es un buen plan Chase pero qué pasa si nos llega una llamada de ayuda, Es que, es cierto si nadie aquí para contestar no sabremos si alguien necesita ayuda, Chase, es cierto entonces Rico, Rico, sí, Chase, ¿te gustaría ayudarnos? Rico, no lo sé no quiero causar más problemas, Chase, por favor amigo necesitamos tu ayuda, Rico, ¿de acuerdo qué tengo que hacer? Chase llevó a Rico a la parte alta del cuartel, Chase, tú recibirás las llamadas de ayuda y te comunicas con nosotros para decirnos dónde y quién necesita ayuda, ¿crees que puedas hacerlo? Rico, claro, después de que Chase le explicara cómo funciona el tablero de comunicación se fue con los demás cachorros a ayudar, Rico, Pau Patrol ¿cuál es su emergencia? Señor, asustado, mi familia y yo estamos atrapados adentro de la casa por un árbol, Rico, de acuerdo mantenga la calma la ayuda va en camino, Rico llamó a Ruble, Rico, Ruble una familia en las afueras de la ciudad está atrapada por un árbol, Ruble, de acuerdo voy en camino, Así estuvieron todo el día hasta que las llamadas de ayuda fueron menos y terminaron por completo, los cachorros regresaron cansados donde Rico los recibió con agua y comida, se reunieron en círculo para hablar de cómo les fue el día, Chase, hicieron un gran trabajo chicos en especial tu Rico, Rico, yo pero si ni siquiera hice mucho, Sky, como no sin tu ayuda no hubiera sabido que había tantas mascotas perdidas, Zuma, o que un niño estaba perdido en la playa, Rocky, es cierto Rico fuiste de gran ayuda, Marshal, apuesto que serás un gran Pau Patrol, Rico, gracias pero como puedes estar tan seguro, Ruble, estuvimos hablando y creemos que tienes lo necesario para ser un Pau Patrol, Rico, en serio, Rocky, si eres valiente generoso y estás dispuesto a ayudar, Zuma, si, cuando regrese Reader le hablaremos muy bien de ti y te dejará unirte, Rico, Bo, en serio chicos les los agradezco mucho pero quien es ese tal Reader? Y recuerden, es mejor valer verga a no valer nada.